Parad los relojes, descolgad el teléfono, evitad que el perro ladre con un jugoso hueso, que callen los pianos y con sordo timbal sacad el ataúd, dejad pasar el duelo. Este es un poema que pertenece a los blues del funeral de Oden, quizás a unos de ustedes lo recuerden por la película Cuatro bodas y un funeral, lo recitan precisamente en el funeral, pero yo creo que es un poema que nos recuerda ese momento de parón, de dejar espacio para hablar del duelo. Y esto es lo que haremos esta tarde, bienvenidos, bienvenidas a este espacio en que esperamos poder parar simplemente un momento y dejar pasar y hablar de duelo. Porque duelo es dolor, yo creo que hay pocas palabras que en sí mismas contengan lo que significan y esta realmente cuando hablamos de duelo hablamos de dolor. Pero es un dolor que mucha gente lo ha definido como un camaleón, porque se expresa de muchas formas diferentes, el duelo se vive de muchas maneras distintas, de una forma caótica, muy personal, a diferentes ritmos y a diferentes tiempos. Y esto hace que sea mucho más difícil llegar a entender el duelo y llegar a entenderlo sobre todo en una sociedad como la nuestra, en que en cierta manera ha desculturizado la muerte. Me gusta más hablar de desculturización que de tabú. Desculturizar es que hemos perdido las referencias culturales, los rituales que nos ayudaban a sobrellevar los momentos de final de vida y duelo. Y alejar la muerte de la sociedad podemos analizarlo como fenómeno antropológico o social, pero es un fenómeno que tiene un impacto directo en la vida de las personas y aumenta el sufrimiento, produce más sufrimiento. No poder hablar de ello, no poder compartir, hace que las personas en duelo a nivel social se sientan menos reconocidas, menos representadas. Por eso es importante encontrar estos momentos de dejar pasar el duelo. El duelo no es un trastorno, en absoluto, no es un trastorno mental, pero sí es un factor de riesgo. Hasta un 30% de las personas que han sufrido un duelo significativo, en los siguientes años posteriores, presentarán un problema grave de salud mental o física. Con lo que no minimicemos el duelo ni lo psicopatologicemos. Y esto es difícil, sobre todo en nuestra sociedad. Ana María Agustí, que la tenemos aquí, siempre comenta que el duelo necesita tiempo, rituales y procesos. Nuestra sociedad va muy rápida, no tenemos tiempo para nada y hay que reconocer que el duelo necesita un tiempo, después lo podemos discutir, pero estamos hablando seguramente de un tiempo largo, meses, años. Necesita una serie de rituales que nos ayuden a elaborar aquello que nos cuesta procesar con la palabra y necesita una serie de procesos que los ponentes que tenemos hoy aquí, en esta tarde compartiendo, nos van a ayudar a entender y a poder concretar. Sí, porque seguramente yo creo que, aparte de, gran parte de lo que comentamos es que podamos tener una sociedad que sea más capaz de entender el duelo. Yo creo que esto ya es una parte importante de lo que podemos hablar, pero hay una parte enorme que es intentar crear un modelo o establecer un modelo de atención a duelo. Un modelo, como si digamos, de atención también a la complejidad. Entre un 10 o un 20% de personas en duelo van a presentar un duelo complejo patológico, es decir, que se va a complicar. Y habría una parte imprescindible o necesaria de poder, en cierta manera, poder ser capaces de identificar aquellas personas que van a necesitar ayuda más especializada o aquellas que van a necesitar simplemente acompañamiento, ¿sí? Esa parte de poder crear un modelo. La gran mayoría de personas no van a requerir atención especializada, pero sí pueden beneficiarse de un acompañamiento, pero habrá personas en riesgo que iría bien que tuvieran una atención especializada.